Aquellos ojos verdes, venía la serena, que darme en mi alma, eterna sed de amar. Anhelos de caricias, de besos y verduras, de todas las ensumbras, que sabían brindar. Aquellos ojos verdes, serenos con un lado, en tuyas y en las manos, un día me diré. No saben la tristeza, que en mi alma me han dejado. Aquellos ojos verdes, que ya nunca besaré. Fueron los ojos los que me dieron, el eterno dulce de mi canción. Tus ojos verdes, claros, serenos. Mis ojos que han sido mi inspiración. Tus ojos verdes, que las escuelas no me han esperado. Los ojos verdes, que los ojos verdes, los ojos verdes, las escuelas no me han esperado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!